La cantante y actriz mexicana Lucia Méndez celebró su cumpleaños número 67 y recordó detalles de su carrera. En sus inicios en el mundo artístico se destacó como una figura prometedora en la pantalla grande e incluso participó en una película con el fallecido artista Vicente Fernández. Estuve con Vicente Fernández, fue una experiencia maravillosa trabajar con él, hasta que llegó Camilo VI con la balada, pasé de Juan Gabriel a la balada, relato Méndez. En la celebración de su cumpleaños, reveló que está pasando por un momento difícil con su salud debido a su reciente infección por COVID. A pesar de sus complicaciones, invitó a sus seguidores a vacunarse, ya que esa fue una de las razones por las que no ha presentado mayores complicaciones. Hoy es mi cumpleaños y estoy superando el COVID. Estoy saliendo el sexto día y tuve una experiencia increíble durante el fin de semana. Me dolió la piel, Dios te ayuda y te hace reflexionar muchas cosas para tu vida. Hoy me regala la vida, expresó la reconocida artista mexicana. Nunca olvidaré cómo se siente el COVID. Siento que mi cuerpo está roto. Dice Lucia Méndez, quien sufre el coronavirus justo ahora que está cumpliendo años. La actriz y cantante reveló que la enfermedad la ha puesto a prueba y le ha dado varias lecciones. Lo único que ha aprendido es que hay que estar agradecido con Dios, el universo, Buda o lo que sea que creas. La situación en el mundo es muy extraña. Lucia Méndez nació el 26 de enero y aunque se niega a revelar su edad, dijo que en febrero cumplirá 50 años de su carrera artística. Respecto a la enfermedad, Lucia aún sufre los síntomas, aunque dice que lo más difícil sucedió durante el fin de semana. Gracias a las vacunas y medicamentos, Méndez dice que ha mejorado. Sirvió para enfocarme más en mi salud, tomarme las cosas con más calma, muchas cosas que recapacitas. Para estar más con la familia ha sido una maravillosa prueba de vida. Lucia Méndez se consagró como una de las actrices más famosas de los años 60 y luego de cinco décadas sigue vigente con su carrera. De hecho, en 1972 fue nombrada como el rostro del heraldo de México, momento en el que catapultó al éxito. Junto a Vicente Fernández participó en la película El hijo del pueblo, que se estrenó en 1973. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y oraciones para su pronta recuperación.